Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. ¡Hola a todos! Aquí Timón con ustedes. Hoy les traigo otro video con el Stretch Armstrong o Manos Elásticas. Sí, el famoso antiestrés de Estados Unidos. Lo compré allá. Me llamó la atención lo raro que es, pero ahora se puede comprar por internet. Las tiendas vieron lo popular que es y lo comenzaron a pedir. Esto está muy cool, pienso yo. Ya he hecho muchos experimentos con él. Puede hacer cosas que no todos los objetos pueden hacer. Probé estirarlo con unos autos, pisarlo con una planadora. Estuvo muy cool. Lo metí en una guaflera. Le derramé lava. Incluso lo abrí para ver qué tenía por dentro. Pero lo más curioso es por qué la lava no pudo ganarle al Armstrong. Quizás es porque es un superhéroe. Es broma, es broma. ¿Acaso los americanos tendrán la receta de una super goma? En fin, esta vez quiero probarlo con unas pelotas ardientes ya que no hay nada más cool que las pelotas ardiendo a 1100 grados. O por lo menos eso pienso yo. Si al Armstrong no le da miedo las pelotas ardientes, pues definitivamente es todo un superhéroe. Como siempre encendemos nuestro horno en el que derretiremos la lava. Soltamos ahí nuestras pelotitas de metal. Al calentarse se volverán amarillo brillante. A medida que se enfríen le irán pasando su energía al Armstrong. Quizás Armstrong ya no le teme a los objetos calientes, pero tenemos que probarlo. Bueno chicos, comencemos. Las pelotas están ardiendo y a medida que se vayan enfriando las reemplazaré por otras. Pero pienso que una será suficiente. Vamos. Oh Dios mío, esto es irreal. La pelota se ha calentado hasta más no poder y me parece que el Armstrong reaccionará como una vela. Bueno, vamos a colocarle en el Armstrong y observemos. No lo puedo creer. ¿Qué sucede? Esto no puede ser real. La sustancia dentro del Armstrong reacciona muy loco a la pelota ardiente. Empezó a soltar energía y a pasar de estado líquido a una especie de trozos. ¿Por qué sucede eso? Nunca había visto una reacción así. Aunque no, me recuerda un poco a cómo reaccionó el jabón a la pelota ardiente. ¿Será que dentro del Armstrong hay jabón? La verdad es que no me parece. Chicos, y después se puso más interesante. La sustancia dentro del Armstrong empezó a hervir y a escapar como leche de una olla. Eso fue muy raro. ¿Qué tendrá por dentro? Se dice que es sirope de arce, pero no creo que sea eso. No huele a azúcar ni nada. No parece dulce. Lo que sí es que se comporta muy raro. La bola estaba saltando y convirtiendo la sustancia en otra cosa. Estuvo muy, muy loco, de verdad. Soltó demasiado humo. Se vio muy raro. Resulta que el Armstrong tiene un vape en el estómago. Este Armstrong es un superhéroe y un tren a la vez. Parece que la pelota comenzó a enfriarse y la reacción comenzó a bajar. Sí, qué fuerte estuvo. Qué loco el agujero. Por alguna razón se vio apetitoso. Quizás en efecto sea sirope de arce. ¿Por qué habrá cambiado el color? Era transparente y ahora está un poco rojo como azúcar morena. Se parece muchísimo. Estuvo muy interesante. Intentamos de nuevo colocar en la pelota ardiente al Armstrong. Especialmente en su cabeza. Sí, el plástico no reacciona tan cool. No me gustó tanto. Como ven, la pelota ardiente es mucho más cool que la lava ardiente. Donde la lava no pudo, la pelota sí lo logró. No sabía que esa cosa en su interior podría transformarse en cereal. Saben, es como después de una erupción volcánica, quedan los restos. Así se ve el Armstrong después de la pelota ardiente. Esto parece caramelo, pero ¿por qué no huele a azúcar? No me atrevo a probarlo, no parece ser una golosina. Tampoco sirup de arce. Creo que es alguna mezcla química, líquida y espesa como la cola. Quizás son distintos tipos de cola y esas sí que logran que se pueda estirar y volver a su forma original. Pero bueno, sea como sea, el juguete es asombroso. Tomaremos una pausa para recordar viejos momentos con el Stretch Armstrong. ¿Recuerdan cuando hace poco estos dos atletas lo estiraron para ejercitarse? Si no has visto este video, corre a verlo. Salió hace un par de días. Es increíble que pueda hacer todo esto, de verdad que es un antiestrés fabuloso. Salió hace un par de días. También recuerda cuando le hicimos esto. Creo que el Stretch Armstrong es una de las cosas más divertidas con las que he experimentado. Me hubiese gustado mucho tenerlo cuando era chico. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿También quisieran comprarse uno? Escriban en los comentarios. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!